¡Vamos! De Galarza sigue tirándote flores el amigo Matías y a la distancia Agustín subió una fotito hace un rato en una computadora observando el Mouras y detrás una postal de todo nevado. Impresionante Nacho Faín lo tuyo y tus amigos que te siguen a cada momento. Sí, muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos. Agradecido con toda la gente que me sigue, con los hermanos canapinos con toda la mano que me dan. Y bueno, muy contentos, pudimos marcar el ritmo de hoy, así que arrancar con el pie derecho este año es algo soñado. Pareciera que no se hizo el corte de año, que del 2022 pasó a 2023. Como si nada, tuvo el salto de categoría, pero Faín es sinónimo de victoria, al igual que el Galarza Racing. No hubo mucho receso, así que tampoco se descansó tanto, pero sí, se trabajó mucho y se notó. Se notó, la verdad, pegamos el salto y estuvimos a la altura. ¿Cómo fue la carrera, Nacho? ¿Cómo la podés contar? Muy desgastante, muy desgastante lo físico, mucho calor. Pero bueno, al final empezaron a explotar los neumáticos, así que teníamos que cuidar todo. Bueno, ¿cómo fue ahí el trabajo del equipo? Ramiro, tus ingenieros, ¿te fueron alertando? Sí, sí, me fueron alertando, tanto Claudio como los distintos chicos del equipo, Juanpi, así que nada, gracias a ellos y a todos los chicos del equipo. Pareces invencible, y esta dos, ni te cuento. Felicitaciones, en 14 días, rapidito, la segunda en Toai, y allí obviamente estará el equipo campeón junto a ustedes. Lo mejor y esperamos esa carrera. Dale, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a toda la gente. El ganador de la primera de la temporada, Nacho Faín.